Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar de una producción llamada The Red Line, como dice aquí el título, la intrahistoria del triunfo Ferrari Le Mans bueno, como sabemos, la marca automotriz Domicilada Maranello publica un documental con dos partes narrando desde dentro su feliz y victorioso retorno al circuito semipermanente La Sarte y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, inasequible, casi podría decirse hipertérrita al momento de correr los tiempos y bueno, Ferrari es una firma automotriz de tradiciones, tradiciones que forjaron su identidad y ya llevan 76 años manteniéndola como el fabricante de coches más reconocido y reconocible del planeta y bueno, sin embargo, caer de cuando en cuando en alguna modernés, como por ejemplo, contar desde dentro sus aventuras en las competencias no está nada mal y mucho menos el resultado es tan bueno como este documental llamado The Red Line, el cual es un documental con dos partes que la marca Ferrari ofrece en su página oficial de YouTube, cuyo enlace se encuentra aquí y me encantaría verlo como auténtico tifosi que soy y que narra su camino hacia la victoria en la reciente versión centenario de este año de las 24 horas de Le Mans y bueno, en el lejano 1965 Ferrari tuvo que fiarlo todo a la fogosidad de un joven piloto llamado Johan Rinn y al buen criterio de su equipo filial NART y de Luigi Chinetti desde el garaje pero con el badaje de quien también luchó y venció la pista, aquella historia épica y agridulce con partes iguales que si bien, si se manejan bien en el inglés como yo por ejemplo, hay que recomendar que disfruten que hay que disfrutar, que les recomiendo que disfruten en la página web cuyo enlace se encuentra aquí de los del medio Road & Track y bueno, supuso el colofón a su dominio en Le Mans hasta entonces nadie ha sido capaz de firmar una racha de victorias semejante a la competencia francesa y bueno, este año 2023 fue el año del regreso del cabalino rampante a las competencias resistencia un retorno ciertamente prometedor luego de las primeras pruebas del World Endurance Championship pero que tenía en Le Mans una doble competencia, una doblecita con la historia y con la competencia centenaria y claro, con la suya propia y bueno y es que aunque mucho cambió en varias décadas existen costumbres que nunca cambian de redline acá arranca ya en el primer acontecimiento de la semana en Le Mans la ceremonia de las verificaciones técnicas que se celebra en el centro de este pueblo francés un punto de partida que sigue los mil y un preparativos lógicos de un equipo con seis visibles pilotos y luego de ellos más de un centenar de almas más o menos anónimas y bueno, las prácticas de pit stop y los obligados compromisos con los FIPS dan paso antes de que se dieran cuenta a los entrenamientos libres en la ronda clasificación las declaraciones distendidas a cámara y los calmados posados publicitarios son eclipsados precisamente por las acciones rápidas y calculadas casi militares de los mecánicos los concisos mensajes de la radio y bueno como sabemos los dos coches 499 P buscan la máxima velocidad y la encuentran logrando la pull position para el coche número 51 y en una de aquellas maniobras que solo puede favorecer los fríos números de la telemetría consiguen solucionar desde los pits el inconveniente pinchazo del coche número 50 que entra en la segunda posición 1-1-2 y los volantistas rojos se dan un baño de masas en el driver paraís del viernes por la mañana y bueno Ferrari ya está de vuelta a las 24 horas de Le Mans y bueno la segunda parte del documental publicada para estos días va a comenzar este sábado con un equipo ya en alerta máxima preparado para afrontar la competencia las últimas firmas de autógrafos son mecánicas apresuradas el VIRFIN final es sumamente conciso como los buenos marinos de combate todos a sus lugares y a entregar lo mejor de sí mismo mientras las legiones de fanáticos que llenan el circuito esperan observan, comentan, ríen, se acomodan y también se emocionan y bueno comienza la competencia y como buena parte de resistencia la acción se subdivide en múltiples focos y cada uno de los detalles importan por mínimos que parezcan y bueno equilibrar las demostraciones fuerza y paciencia para abrir a los contrincantes procurar con descanso ejercicio y calentamiento que los pilotos no están conduciendo que no están manejando se mantengan con ese necesario pico de tensión y tener a mano los neumáticos de lluvia y bueno porque las 24 horas de Le Mans la lluvia es tan segura al igual que la anochecer y bueno, la oscuridad no concede un respiro más bien ejerce una presión extra cuando el coche del número 50 debe entrar en el garage con un problema de alimentación de combustible y bueno, pierde sus opciones de victoria pero también la pierde en un accidente repertino de los coches de Toyota los únicos que hasta el momento amenazaban el triunfo bueno, por supuesto al final de este documental no pierde la ocasión de recordar el momento que tuvo al mundo en vilo cuando luego de la última parada el coche número 51 necesitó un reseteo para poder arrancar a falta de apenas media hora del final y bueno, cosas que cosas de los automóviles digitales que felizmente no impidieron al Imperio Rojo volver a conquistar la que fue la competencia favorita de Enzo Ferrari y un recuerdo que ahora gracias a la magia de internet se puede revivir cualquiera de las veces cualquiera de las veces que sea en función de los tifosis que uno sea como yo por ejemplo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 chao